¿Qué es la UDEX? La UDEX es una financiera mexicana encargada de otorgar créditos educativos para estudiantes que desean concluir o iniciar sus estudios en instituciones mexicanas y también en el extranjero. En la UDEX lo que hacemos es reducir las mensualidades de colegiaturas universitarias a los alumnos a la mitad mediante un crédito educativo. Pagamos la colegiatura del alumno y él junto con su familia van realizando pagos equivalentes a la mitad de lo que hubiera sido la mensualidad si no tuvieran el apoyo de la UDEX. Es una gran ayuda porque de lo que yo estuve observando e investigando sobre otros créditos, la verdad es que fue el que mejor se acopló a mí y el que más me ayudó. El que la gente tenga acceso a la mejor educación posible sin importar su situación económica familiar, sentimos que es el mayor detonador de cambio que podemos hacer en México. Entonces no somos exclusivos de ningún sector económico. Gracias a la UDEX puedo continuar mis estudios y mis papás están como más tranquilos porque ya no se sienten como tan presionados. El crédito educativo es muy sencillo, se hace una aprobación en línea. Realmente nosotros damos una respuesta a los alumnos en tan solo tres días. Tenemos asesoría personalizada, les ofrecemos un plan de pagos, les explicamos cada uno de los detalles para que el alumno sepa cómo quedan sus mensualidades y sepan en cuánto tiempo pueden terminar y concluir sus estudios con nuestros planes de pagos que son muy sencillos. Cientos de miles de jóvenes cada año se quedan sin estudiar, donde la razón principal por no estudiar es la situación financiera o económica de la familia. Entonces tenemos acceso a muy buenas escuelas, lo que necesitamos es establecer un puente financiero para quitarles esa barrera económica y es justo lo que estamos haciendo en la UDEX. Yo creo que es importante que empresas como la UDEX existan para brindarle a las personas una oportunidad de continuar sus estudios, poder realizarte como persona y salir adelante. La misión principal que tenemos aquí en la UDEX es que precisamente todos los estudiantes puedan concluir sus estudios y que mediante nosotros podamos hacer que ese sueño se haga realidad. Yo creo que si no me hubiera acercado a la UDEX o una de dos. O no estaría estudiando o estaría con una carga de materias muy baja. Nosotros creemos en las personas y estamos aquí para detonar el potencial que cada uno ellos tiene. Gracias, Laura.